Se da un intercambio de disparos, derivado de un asalto a un repartidor de comida rápida, el cual le quita la motocicleta a dos individuos con armas de fuego. Y pues la víctima sale huyendo hasta acá, estamos ahí tomando el escenario, y uno de los individuos le toma el fuego y empieza a efectuarle disparos con nuestros efectivos policiales a escuchar las detonaciones, que es realmente lo que está sucediendo, presta la atención hacia lo que estaba siendo realmente afectada la víctima, y en el cual pues él genera algunos disparos, se da como resultado la muerte de un delincuente, en el lugar un revólver, el arma de fuego se da al lugar, y pues lo que queremos resaltar es que los compañeros que están cumpliendo su deber, en el ejercicio de su deber, de sus funciones, con funcionarios encargados de la autoridad de los guatemaltecos, que cuentan con todo el respaldo del señor presidente, el señor ministro de Guarnación, el señor viceministro, y la cúpula de la Policía Nacional Civil. De esta manera ahorita que tenemos ya asignado un equipo de asesores jurídicos, respaldando y coadyuvando con el proceso de investigación también que el Ministerio Público está realizando en este momento. Policía Nacional Civil, para proteger y servir. Policía Nacional Civil